Escucha 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 Suena siempre estuve en ahí Entre mil oseros de mirada Solo iba a contenerte allí Cuando te he oído estas palabras No quiero alejarme de ti, necesito decirte otra vez Y a ver, para darte el amor verdadero Las noches al dormir, se me hace imposible no soñarte A por tu me hace sentir, sin ti no puedo imaginarme En cada espacio de mi mente, la bada es otra vez Mujer, quiero darte el amor verdadero Las noches que pierda la razón, pienso que casi no te conozco Siento que si termina mi tiempo, quiero enseñarte que no soy como otro Es que ya no quiero que sepas, no te puedo imaginar contigo poder estar Las noches al dormir, se me hace imposible no soñarte Pienso que casi no te conozco, sino que si termina mi tiempo Quiero sentirte que no soy como otro Es que ya no quiero besar en tu corazón, contigo aprender a amar Quiero darte mi amor verdadero ¡Ay! Las noches al dormir, se me hace imposible no soñarte A por tu me hace sentir, sin ti no puedo imaginarme En cada espacio de mi mente, la bada es otra vez Mujer, quiero darte el amor verdadero Las noches que pierda la razón, pienso que casi no te conozco Siento que si termina mi tiempo, quiero enseñarte que no soy como otro Es que ya no quiero que sepas, no te puedo imaginar contigo poder estar Es que ya no quiero que sepas, no te puedo imaginar contigo poder estar Recozamos el amor verdadero Las noches al dormir, se me hace imposible no soñarte Y eso que casi no te conozco, sino que si termina mi tiempo Quiero enseñarte que no soy como otro Es que ya no quiero besar en tu corazón, contigo aprender a amar Quiero darte mi amor verdadero ¡Suscríbete al canal!